¡Hola, hola Winnie's! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. ¿Cómo están, Winnie's? Felices de que ya se estrenó la segunda temporada de Twilight Time de serie 7 años de amor. Déjenme decirles que yo estoy en las nubes todavía porque el episodio ha sido hermoso. Siguiendo con las actualizaciones de los bebés, ellos estuvieron dando unas entrevistas y nos dejaron este hermoso video. Mírenlos, en serio, se ven tan adorables juntos. La verdad es que ustedes saben que me encanta verlos juntos y se miraban bastante felices y contentos. Amor se siente en el aire, Winnie's. Podemos apreciar ahorita el amor, la química y la intimidad que tienen ellos. No sé qué se están diciendo y me encantaría saberlo. Pero bueno, Winnie's, pasando a otras noticias. Ustedes recuerdan que nuestro bebé Golf había estado enfermito de la garganta. El día de antier se presentaron en un evento en el cual cantaron Hold Me Tight. Y bueno, Golf nos dice que él se había sentido enfermo de la garganta. Y no es nada grave, Winnie's, no se preocupen. Pero bueno, tenemos unas pequeñas actualizaciones de la salud. Gracias por ver el video. Y bueno, Winnie's, nuestro bebé ya se está cuidando, ya está tomando su medicina. Y eso es lo importante que él ya se vaya recuperando. Hablemos un poco de lo tierno que fue Miu. Ay no, estaba preocupado, lo estaba abrazando. Y le estaba diciendo que tiene que dormir más y cuidar de su salud. Y hablando de Winnie's, en la segunda temporada de The Third Time de Series 2, los bebés se reunieron con todo el elenco, bueno, con algunos mejor dicho del elenco, para ver el primer capítulo. De la primera temporada, pero miren Winnie's a Miu Golf siendo Miu Golf. Y literalmente, en esta foto que ustedes están viendo, están tomados de la mano de una forma muy discreta. Y así no quieren que piensen que son novios. Obviamente, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, Winnie's, me alegro de que ellos se hayan reunido para ver el episodio 1. Estuvo muy bonito. ¿A ustedes les gustó? Díganme en los comentarios. Yo me volví loca. Y bueno, Winnie's, este día, 7 de noviembre, se llevó a cabo el ensayo de la graduación de Bebe Golf, que va a ser el día 12 de noviembre. La verdad, yo estaba muy confundida porque se hizo una tendencia en Twitter y yo creí que me había confundido y que ahora era la graduación. Pero hablando con unas amigas, me comentaron que únicamente era el ensayo de la graduación de Bebe Golf, que va a ser el 12 de noviembre. Obviamente, en unos días lo vamos a ver graduarse. Estoy demasiado orgullosa porque Bebe Cana se ha esforzado muchísimo. Y bueno, Winnie's, para los que no saben, Bebe Cana se va a graduarte. De la Facultad de Tecnología Industrial, una gran carrera. Y bueno, Winnie's, no podía faltar la felicitación de Mew, que dice, él subió una historia y dice lo siguiente, Felicidades, chico travieso. Y bueno, Winnie's, dentro de este ensayo, Golf tuvo la oportunidad de estar con algunas fans que les hicieron preguntas y le hicieron una pregunta que yo creo que todos nos estábamos haciendo y es en la escena de la ducha. Y bueno, Winnie's, le preguntaron si era real que Mew había cargado a Golf en esa escena y bueno, él dice lo siguiente. Mi bien, me ayudó, me ayudó. Justamente cuando Golf menciona que a Pimio se le podían dormir los brazos a la hora de hacer esta escena Me hizo pensar cuántas veces habrán filmado esta escena hasta lograr la perfecta que muchos ya pudimos ver Que es una escena 10 de 10 Y bueno Winnie's, la teoría es que le pusieron un banquito Sabemos que Golf es un poquito más alto que Mew, pero Mew también es muy fuerte Sin embargo la teoría es que le pusieron un banquito para lograr esa escena tan buena, tan maravillosa, tan majestuosa Y bueno Winnie's, siguiendo con este tema de la graduación de Bebe Golf Más bien dicho el ensayo de la graduación de Golf Muchas personas estuvieron rodeándolo y solo me hace sentir orgullosa de todo lo que ha logrado Golf Imagínense tantas fans estar ahí poder verlo Muchas personas de la prensa fueron a verlo y me hace sentir una píbal muy orgullosa El cine de ven todo la gente conocía Namat en purión deähltes En apertó que V�� damos verında En parecido nunca Kingdom El cine de isla en analog side No , solo puede ver. Nunca, no puedo ver qué digo Namm Quizás se wowk 800 Pero es es boyfriend Gott confirmarria Se pues ver cause Noam a ver No, entonces en ¿Qué es eso? 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 ¿No te quedan bien? ¿No te quedan bien? ¿No te quedan bien? Otro día odiando no ser de Tailandia Pues bueno Winnie's Ahí Bebe Golf nos habla de que no había visto La historia de Miu Pero él ya la había resubido Bueno, es que recuerden que estos videos Salen un poco más tarde Pero bueno, él ya la resubió a su Historia de Instagram Y yo sé que él ya la había visto O sea, yo no sé, algo me dice que ya La había visto, que no sé Algo, mi sexto sentido Y me lo dijo Winnie Pues bueno Winnie Como nos dimos cuenta Bebe Golf Tiene todavía dolor de garganta Sin embargo no tiene fiebre Que eso es lo que digamos A mí me reconforta El saber que él no se siente mal En general, sino que sólo Tiene el dolor de garganta Aunque siento que él debería estar descansando Pero tenía que ir al ensayo De su graduación que va a ser El 12 de noviembre, estoy muy emocionada Porque llegué ese día para ver A Bebe Golf Culminar un logro más a su vida Este año ha sido el año Ha sido el año de Mew Ha sido el año de Golf Ellos están realizando muchos proyectos En solitario Están terminando sus carreras Universitarias en el caso de Golf En el caso de Mew su doctorado Y pues estamos muy orgullosos De pertenecer a este fandom Y de estarlos apoyando Díganme que sí, yo sé que sí Que todos aquí estamos bastante orgullosos De los logros de los bebés Y bueno, Winnie's Esto es todo por la graduación Bebe Golf se miraba hermosísimo Ya estoy muriendo para verlo El día 12 de noviembre Ya así con todo Y ver a Mew asistir a la graduación Obviamente de su novio Así que bueno, Winnie's Espero que les haya gustado este video No olviden ir a ver Tartain de Series 2 7 años de amor Porque está hermosísimo Y espero que a ustedes Les haya gustado el primer episodio Déjenme en los comentarios Qué fue lo que más les gustó Así que bueno Nos vemos en el próximo video Bye, bye